Le queremos agradecer que nos tome la llamada y más cómo andan las cosas hoy en este mundo de las clembuterolesazos al doctor José Manuel Herrera, director de servicios médicos de la CONAD. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Oye, a ver, ¿cómo podríamos ver, doctor, el justo medio de lo que está pasando respecto a que es la segunda vez que nos aparece, si no es que más, si no nos hemos enterado, de que se habla de un dopaje y se coloca como eje del tema del dopaje, el tema del clembuterol, y por la información que los ciudadanos tenemos, el clembuterol se debe a que aparece en la carne. Y eso se ha generado un asunto en donde los futbolistas son señalados, en donde se arma, bueno, tú mejor que nadie sabes lo que ha pasado, doctor. ¿Qué piensas, Juan Manuel, de todo esto? Bueno, mira, lo que te puedo comentar, ahorita yo creo que es conveniente que la gente a través de tu medio conozca realmente los términos correctos. Hoy por hoy, ahorita, en este momento, no se puede hablar de dopaje ni de positivos. Cuando hay un resultado en una muestra A, no se llama positivo ni dopaje concluyente, porque va en curso una investigación, se llama resultado analítico adverso. Entonces, esto abre puerta a un juicio. En ese juicio, el deportista debe explicar por qué la sustancia apareció en su muestra biológica. Tiene derecho a un juicio justo, a solicitar la apertura de la muestra B, a pedir copia de todos los resultados de la analítica, a ser representado por un abogado o por él mismo en todo el proceso. Y en tanto, la comisión disciplinaria de su federación no se pronuncie, pues no se puede llamar positivo. En este caso, nosotros como laboratorio decreditado emitimos resultados analíticos y bueno, pues es el deportista quien debe de decir cómo apareció esa sustancia. Nosotros sería muy aventurado decir, si encontramos clembuterol o nandrolona, testosterona, decir, pues esto proviene de la carne o se tomó un suplemento nutricional o tomó un medicamento. No podemos decirlo. Nosotros solamente nos dedicamos a identificar la sustancia y es el deportista quien debe de explicarlo. Te voy a poner un contraejemplo. Si nosotros detectamos testosterona, que es una sustancia aún más estudiada, entonces sí podemos nosotros, por medio de un siguiente análisis cromatográfico de relaciones isotópicas, decir si esa testosterona es del deportista o es exógena, porque ya la tenemos totalmente identificada. Entonces, sí podemos decir, ¿sabes qué? Te la suministraste y es positivo y se acabó. Concluyendo ese examen, sí podemos decir es positivo. O no es concluyente, la produce tu cuerpo. Pero con el clembuterol no podemos afirmar eso. Es el deportista quien debe de explicar esto. La gestión de resultados es responsabilidad de la federación. Eso es una situación muy importante que hay que acotar. La gestión de resultados le corresponde a la federación manejarlo con toda la confidencialidad y la secrecía que amerite. Con respecto al problema de salud en México, pues nos referimos al marco referencial, perdón, a la redundancia que tenemos hoy por hoy. Y los registros de prevalencia de intoxicación por clembuterol en epidemiología es uno en un millón. Entonces, no podríamos hablar de un problema de salud. Aquí lo que tenemos que hacer es realizar más investigaciones, más investigaciones que nos permitan identificar la problemática y tomar acciones puntuales para corregir este tipo de situaciones. A ver, pregunto de manera muy básica. ¿El clembuterol efectivamente viene en la carne? Pregunto fundamentalmente, doctor. Mira, lo que te puedo decir es que hay engordadores de ganado bovino, no éticos, que le administran este tipo de sustancia al ganado para en poco tiempo ganar masa muscular. Lo único que yo tengo a la mano es el trabajo de la Secretaría de Salud a través de la COFEPRIS de 130 rastros, esta es información pública, de 130 rastros visitados, aproximadamente el 40% los ha clausurado porque ha encontrado clembuterol en las muestras biológicas del ganado. Entonces, esa es la única información que te puedo decir, que sin embargo, esto no ha representado un problema de salud pública, porque aquí estamos hablando de población. Los casos que se conocen de clembuterol en el deporte no es una muestra significativa que yo pueda inferenciar hacia la población mexicana. Entonces, sería muy aventurado de mi parte. No tengo bases científicas para decir que es un problema de salud, un problema sanitario, de salud pública, definitivamente no, porque la cantidad de deportistas con resultados analíticos adversos no lo puedo inferir a la población mexicana. Sí, claro. No entro en subjetividades, pero lo que hace presumir que los casos que hemos tenido pueden tener características eventualmente, doctor, diferentes que el simple clembuterol. Hablo de los cinco jugadores hace algunos años y hablo de los dos jugadores que ahora han sido consignados con posibilidad, con la necesaria revisión de sus muestras. Sí, mira, el umbral de detección que hoy por hoy se tiene, por ejemplo, para el laboratorio mexicano de 100 picogramos, 100 picogramos, te puedo afirmar sin temor a equivocarme, 100 picogramos detectados en una muestra biológica no representa el cuadro clínico de una intoxicación por clembuterol. O sea, no va a presentar fiebre, temblor muscular, robor y dolor muscular y mal estado general. No lo va a presentar, sin embargo, el panel de expertos de la Agencia Mundial de Antidopaje lo considera una violación al juego limpio y sobre todo al rastroque de la salud al deportista. Toda vez que este está sujeto a cargas físicas de entrenamiento y competencia muy altas, que la presencia de este tipo de sustancia sí puede causar un daño a la salud en estas cantidades. Doctor Juan Manuel, gracias que tomaste la llamada. No, al contrario, un abrazo. Hasta luego, Juan Manuel.